Gracias por estar con nosotros en la televisión pública, es un gusto que estén ustedes allí. Día de debate hoy, el tema eutanasia con un enfoque político se empieza a discutir ahora, próximamente, ya pasó este proyecto, la comisión donde estaba siendo analizado, ahora va al plenario. Le presentamos el tema primero. El Parlamento comienza a discutir un proyecto de ley que divide opiniones y que tiene por objeto regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. En su parte medular, establece que toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles, que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, tiene derecho a que, a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. El proyecto de ley establece que la eutanasia es el procedimiento realizado por un médico o por su orden, tras seguir el procedimiento indicado en la presente ley, para provocar la muerte de una persona que se encuentra en las condiciones por ella previstas, y así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente. Quienes quieran recibir esa asistencia para morir, deberán solicitarla personalmente a un médico y deberá quedar por escrito. Al momento de ratificar la última voluntad, luego de la última entrevista con el médico actuante, la persona que busca morir lo deberá declarar y hará constar por escrito ante dos testigos, de los cuales uno, por lo menos, no haya de recibir beneficio económico alguno a causa de la muerte del declarante. Todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deben poner a disposición de sus usuarios los servicios necesarios para concretar la eutanasia. Si una institución de salud, por cuestiones filosóficas o religiosas, se opone a esta eutanasia, deberá acordar con otros centros de salud la prestación de ese servicio para sus usuarios. Se declara que tanto los médicos como los demás integrantes de los equipos de salud podrán oponerse a la práctica de la eutanasia por razones de conciencia. En ese caso, será la institución asistencial la que determinará quién sustituirá a los objetores de conciencia para garantizar la prestación del servicio. El proyecto también aclara en su artículo octavo que no cometen delito y están exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole, el médico y los demás integrantes del equipo asistencial que presten asistencia a quien pide ayuda para morir y actúan de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. El texto también establece que la voluntad del paciente de poner fin a su vida es siempre revocable. La revocación no estará sujeta a formalidad alguna y determinará el cese inmediato y la cancelación definitiva de los procedimientos en curso. Ahí quedó presentado un resumen del proyecto que está bajo debate de los legisladores. Ya están acá con nosotros nuestros invitados. Diputado Rodrigo Goñi, ¿cómo anda? Bienvenido. Gracias, Diego. Bueno, Goñi, que se opone claramente a este proyecto, ahora va a tener tiempo para darnos su punto de vista. Y está también Ope Pasquet, legislador, veterano dirigente del Partido Colorado. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Diego? Gracias por la invitación. Uno de los redactores, además, de este texto. Es así. Nosotros establecimos algunas reglas para este debate, a los efectos de ordenarnos. Vamos a tener interacción también. Pero comenzamos, así quedó claro, que sea con una exposición, en este caso de Rodrigo Goñi, primero, que, como les decía, se opone a la eutanasia. Cada uno en este momento van a tener dos minutos para darnos sus argumentos. Ahí con micrófono cerrado, ¿les parece bien? Empezamos, Goñi, su tiempo. Bueno, nosotros nos oponemos a legalizar la eutanasia porque estamos convencidos que nunca, nunca, la muerte es una solución para resolver un problema de la vida, para resolver un problema personal. Solo mientras hay vida, hay esperanza. Aún en las situaciones más difíciles que nos puede tocar vivir, bueno, allí ocurren muchas veces vivencias, experiencias extraordinarias. Basta recorrer, basta visitar y, vinculado al tema, la unidad de cuidados paliativos del Perea Rosel, con esos niños que tienen tantas complejidades y enfermedades, pero allí cuánta humanidad hay. Uno también puede recorrer la unidad de cuidados paliativos del Hospital Maciel. Cuánto de humanidad, cuántas vivencias, cuánta gente, cuántas personas que van pidiendo la muerte y que luego de recibir esos cuidados paliativos, aún en la situación más difícil, igualmente cambian de decisión. O podríamos hablar del piñeiro del campo. Por eso nosotros entendemos que la mejor respuesta al sufrimiento humano nunca es la muerte, sino por el contrario el alivio. El alivio que hoy, con los recursos humanos de siempre, con la humanidad de siempre, pero ahora con recursos científicos que nos permiten aliviar la casi totalidad de los sufrimientos y que aquellos que no puede aliviar, también la ciencia médica a través de la sedación paliativa, con disminución de conciencia, permite que el paciente nunca sufra. Entonces, como estamos convencidos de que la muerte nunca es solución, estamos convencidos que tenemos que buscar, ante las situaciones de sufrimiento, aliviarlo y mantener esa vida con todo lo que esa vida nos puede ofrecer de oportunidades. Gracias, diputado. Ustedes tienen allí en pantalla, lo tienen también los legisladores en los monitores de aquí, un reloj que les marca el tiempo. En este momento son dos minutos. Ope Pasquet, usted para argumentar ahora, bueno, usted redactó el proyecto, ¿por qué entiende que la eutanasia, por qué defiende la eutanasia? Bien, presentamos el proyecto y lo apoyamos porque sabemos que hay situaciones de sufrimiento que desgraciadamente no tienen cura, no tienen remedio. Los otros días veía en este canal una polémica en la que una doctora paliativista decía que los cuidados paliativos pueden resolver el 95% de los problemas o de las situaciones. Bien, tomemos esa cifra como cierta. ¿Qué hacemos con el 5% restante? Hay sufrimientos físicos que no se resuelven, para los cuales la medicina no tiene una respuesta adecuada. Y hay además sufrimientos psíquicos, morales, existenciales, angustia de la persona que sabe que se enfrenta a la muerte, que no tiene salida, que su enfermedad es incurable y que sabe además que de pronto le va a tocar una muerte muy dolorosa y muy cruel. Hay pacientes que sufren enfermedades que tienen ese desenlace. Y esa gente, ¿qué les decimos? Que tienen que sufrir hasta el final si no hay cuidados que puedan atenderlos. Desgraciadamente los cuidados paliativos en Uruguay no cubren a toda la población ni a todo el territorio. Llegan creo que al 59%, 60%. No va a ser posible atender al 40% que falta de un día para el otro. Eso todos lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que sufre y no tiene acceso a cuidados paliativos? ¿Qué hacemos con la gente que sí tiene acceso a cuidados paliativos, pero que en un momento dado dice, bueno, hasta acá llegué, no quiero más, estoy sufriendo mucho y estos cuidados paliativos a mí no me solucionan mi problema? Vengo de escuchar en una mesa redonda a Florencia Salgueiro, que cuenta el caso de su padre, Pablo Salgueiro, que murió de ELA, que tuvo cuidados paliativos, dice Florencia, que lo ayudaron mucho, que fueron muy buenos para él, pero en un determinado momento ya no resolvían su problema. El hombre no podía respirar, no podía tragar. Dijo, quiero terminar acá, pero no podía hacerlo, no podría hacerlo nadie hasta hoy, porque hoy en el Uruguay es delito cualquier forma de ayuda a quien quiera anticipar su muerte para dejar de sufrir. Desgraciadamente, esta es la situación y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Gracias, gracias, Pasquet. De acá para adelante los micrófonos de todos nosotros están abiertos, le digo porque podemos interactuar también. Pero empiezo preguntándole a usted, Goñi, ¿usted no reconoce como un derecho, digamos, que la persona, que el ciudadano común pueda decir, bueno, basta, ya hice todo lo que pudieron, hice todo lo que pude, la medicina hizo todo lo que pudo por mí también? Usted no lo reconoce como un derecho de la persona, digamos. La persona puede hacer con su vida, puede matarse, puede suicidarse, lo que el Estado nunca puede desproteger al enfermo más vulnerable. Cuando el Estado, y acá está la gran falla de la ley y nuestro gran argumento para oponernos a esta ley, porque la ley, al permitirle renunciar al derecho, que en otros casos importantes de los derechos, los derechos humanos nunca pueden ser renunciables, porque si tú los renuncias y el Estado se retira y te deja que los renuncies, bueno, tú quedás expuesto, sobre todo los enfermos más vulnerables, a todo tipo de abusos. Si a ti te quieren explotar sexualmente o tú querés consentir una violencia intrafamiliar, el Estado no permite. ¿Por qué? Porque no te deja renunciar al derecho, porque te protege en cualquier condición. Y esa es la clave del Estado protector de los derechos humanos. Por eso, bajo la apariencia de permitirle a hoy un universo, porque esta ley es un universo enorme, de más de 100.000 uruguayos, renunciar al derecho, en la consecuencia objetiva es, al quitarle protección a los más vulnerables, se los expone a todo tipo de abusos, a la presión social. Todos sabemos que el enfermo vulnerable se siente muchas veces una carga, se siente sin ánimo, y mucho más con una ley que les va a decir, mira, tu vida ya no la vamos a proteger, porque no se va a proteger. Por lo tanto, tu vida vale menos. Y ese es el peor sufrimiento que podemos agregarle a un enfermo vulnerable. Y ahí está la gran injusticia que nosotros queremos evitar. Una ley de eutanasia desprotege a los más vulnerables, le agrega sufrimiento y, por supuesto, no alivia el dolor, elimina a la persona. Gracias, diputado. Y Pasquet, bueno, usted sí lo ve como un derecho, para empezar, ¿no? O sea, yo tendría el derecho a tomar la decisión de tomar ese camino. Pero le quería preguntar también, porque hay un código de ética médica, hay que cambiar, porque es por ley el código de ética. Si se aprueba esta ley que usted impulsa, ¿hay que cambiar también el código? Sí, claro, y eso está propuesto en uno de los artículos de la IPA. A mí me gustaría contestar algo de lo que ha dicho Rodrigo. Dice, si permitimos que la ley disponga, que la persona disponga de su vida, la estamos desprotegiendo. Bueno, yo creo que no es así, que, sobreteto de protegerlo, no podemos expropiarle su libertad y quitarle el derecho a decidir sobre algo tan absolutamente íntimo, personal e intransferible como es la propia vida. Pero quiero decir más, el derecho uruguayo hoy ya permite esa renuncia, porque tenemos desde el año 2009 una ley de voluntad anticipada que permite que una persona renuncie a recibir tratamiento médico, aunque el médico le diga que esa renuncia va a significar su muerte, y le permite inclusive dejar establecida su voluntad para el caso de que mañana o pasado sufre un accidente, no puede expresarse, y su voluntad anticipada queda declarada y consta por escrito. Entonces, imaginemos la situación, una persona hizo esa declaración de voluntad anticipada, tuvo un accidente automovilístico, queda en coma, le aplican un respirador artificial en el CTI, hasta que llega un médico y dice, no, esta persona hizo declaración de voluntad anticipada, saquen el respirador para cumplir con su voluntad, que es lo que manda hacer la ley. Se procede de esa manera, le sacan el respirador y el individuo muere. ¿Eso es un homicidio para la ley uruguaya? No, no es un homicidio, la conducta del médico está justificada por la ley de voluntad anticipada y porque la persona expresó su voluntad. Entonces, si eso no es delito, si allí la voluntad de la persona es suficiente para justificar la acción del médico, ¿por qué condenamos al médico que ante el pedido de la persona le aplica una inyección letal, por ejemplo, para anticipar su muerte y evitar su sufrimiento? Goñi, ¿puede hacer una pregunta usted ahora? Sí, hay una diferencia abismal entre evitar o tener la voluntad de que no se te hagan determinados tratamientos a que otra persona te mate. Y mucho más en una ley o en un proyecto como el que se votó ayer de que un desconocido te mate. Ya desapareció aquello de que era tu médico tratante. Cualquier tercero, por orden de un médico, te puede dar muerte. Y ese es el mayor sufrimiento que puede tener una persona. Por eso es muy importante proteger, porque no es lo mismo una persona que no está enferma y una situación de una persona que está vulnerable. En este tramo le tiene que hacer una pregunta a su contrincante. Yo la pregunto porque además yo sé de la persona que sope. Y este último proyecto, por lo menos siguiendo este proceso, desde el proyecto que presentó OPE al inicio y este último, que es muchísimo peor. Nosotros creíamos que el proyecto, y seguimos sosteniendo que el primer proyecto de OPE era muy malo para el país por las razones que hemos dado. Pero este último que se votó en comisión ayer es muchísimo peor. Entre otras cosas porque amplía enormemente la cantidad de personas, más de 100.000 uruguayos, ya no tenés ni por qué tener una enfermedad. OPE depende de una condición crónica, que hay miles y miles y miles de uruguayos, una discapacidad, una adicción. Y yo lo que le pido a OPE es por qué en este proyecto, que es mucho peor, pero por qué no tiene un esquema de garantías mínimo, previo, que por supuesto no son los dos médicos, porque todas las instituciones que han pasado, y yo sé que OPE es muy respetuoso de la Academia de Medicina, del Colegio Médico, de FEMI, de la Cátedra de Derecho, de la UDELAR, todas han pedido un comité de garantías previos. ¿Por qué? Porque esa libertad si no es teoría. Faltan garantías, dice usted. Totalmente. Esa es la pregunta. En un resumen rápido. Y un pedido. Porque vio que el legislador sigue, sino que estamos a tiempo. Yo de paso señalo que en la cuestión anterior, el que desconecta el respirador no es el médico de familia ni el médico conocido, puede ser cualquier en cumplimiento de la voluntad anticipada expresada por el paciente. Y el que desconecta el respirador no está omitiendo el tratamiento, está tomando una acción positiva, la acción de desconectar. Y eso causa la muerte y eso hoy en el Uruguay no es delito porque la ley lo permite. Ahora, las garantías son las que establece, por ejemplo, la ley holandesa. Dos médicos independientes que controlan la emisión de esa voluntad de la persona que pide la eutanasia y el cumplimiento de esa voluntad. En Holanda hay un comité de revisión de lo actuado, pero que actúa después que se produce la muerte del paciente. Y la razón de ser para que esto esté después y no antes, es que hay una persona que está sufriendo. Y no la podemos someter al trámite burocrático de que se reúna la comisión X el comité, no sé qué, y demore quien sabe cuánto para integrarse, para constituirse y para expedirse. Es lo que está pasando ahora en España, que tiene una ley de eutanasia desde el año pasado, que tiene una junta o un comité que se pronuncia antes de que se practique la eutanasia y las quejas que aparecen, por ejemplo, en el país de Madrid, es que por demoras burocráticas esas juntas no se expiden, la persona sufre y de repente termina matándose, se va a un cuarto de hotel y se toma allí una sustancia y muere porque demora la aplicación de la ley y hay gente que está sufriendo. Esa es la razón por la cual no ponemos una comisión tan uruguaya, las comisiones no la ponemos antes, sino que decimos que antes la garantía está en esos dos médicos independientes que van a controlar todo el proceso, proceso cuyo sujeto habrá de ser, me importa subrayarlo, un adulto psíquicamente apto en pleno uso de sus facultades mentales. Esto no es para niños, esto no es para personas que hayan perdido su sano juicio. Para mayores de 18 años. Para mayores de 18 años psíquicamente aptos. Bien. Y, bueno, puede hacer una pregunta a usted ahora, hace un momento hacer una pregunta a Goñi. Me quedó la duda de las 100.000 personas que manejó Goñi. Y hay un universo ya de 100.000 personas que podrían estar en condiciones de pedir eutanasia. Pero es un turno para la pregunta. Yo le, bueno, le pregunto a Rodrigo de dónde sale esa cifra de los 100.000. Porque en Uruguay mueren 30.000 personas por año por todo concepto. Un poco más, un poco menos, pero la cifran en torno a eso. 30.000 personas por año. En Holanda piden eutanasia y se les aplica eutanasia a aproximadamente el 4% del total de muertes al año. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero oscila en torno a eso, 4%. 4% de 30.000 muertes en Uruguay, suponiendo que nos fuéramos de entrada a la cifra holandesa, serían algo así como 1.200 casos. No sé de dónde se puede hablar de 100.000 o de 300.000. Es decir, miré eutanasiables. Es decir, esta categoría, esta ley establece una categoría de eutanasiables. Y yo, como es una de las preguntas que me han hecho permanentemente, después que informé esa cifra, que además, por supuesto, me la informaron especialistas en el tema, de los temas que una ley de esta naturaleza, y nosotros pedimos una y otra vez evaluación de impacto, a ver a quién va dirigida. Todas las enfermedades crónicas, vasculares, oncológicas, respiratorias, diabetes, autoinmunes, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades renales, cirrosis hepática, hematológicas crónicas, enfermedad neurodegenerativa, síndromes de motoneurona periférica, hereditarias e enfermedades raras, discapacidades físicas, vejez extrema de inmovilidad en adulto mayor, depresión crónica, anorexia nerviosa, paraplegia, traumática. Y así podría seguir, lo que pasa es que no tenemos tiempo, de aquí surgen más de 100.000 personas que quedarían en la categoría de eutanasiable. Y la categoría de eutanasiable es... Bueno, pero está el otro capítulo que habla, de esas enfermedades tienen que ser incurables e irreversibles, causándoles sufrimientos que les resultan insoportables. Se tienen que cumplir las dos cosas, digo, ¿no? La enfermedad y esto. Son crónicas, son incurables e irreversibles. Yo creo que además yo tengo otra confianza en la ciencia. La ciencia cada vez más nos va a ir permitiendo otras curas y otros tratamientos. Esta ley quita toda esperanza. Pero este universo es el universo de que, como tú sos el último proyecto, lo dice claramente, la persona dice cuándo es un sufrimiento insoportable, no tiene ningún parámetro objetivo. Y además habla de que el menoscabo de la calidad de vida, que también es un parámetro que lo va a definir el paciente, este universo es tal. Y lo que nosotros objetamos, y realmente es donde decimos que en el Uruguay ya no va a haber más, todos los uruguayos no vamos a ser más iguales. Algunos van a quedar en la categoría esta, que son más de 100.000 eutanasiables, por esto que acabo de leer, por estas enfermedades que lo dice la propia ley, y por lo tanto el Estado no les va a brindar la protección incondicional que sí le brinda a cualquier otro uruguayo que no esté en esta categoría. Al punto de que si tú vas y no tenés ninguna de estas enfermedades y pedís la muerte, no te la van a dar. Si tú tenés alguna de estas enfermedades con la cual bien tratado podés incluso vivir 10, 15, 20, 30, 40 años, sí te van a dar la muerte. Es decir, el Estado te desprotege. La protección incondicional la vas a tener más. Ahora, perdón, pero razonando como estás razonando en este caso, Rodrigo, entonces en el Uruguay tenemos 3 millones y medio de potenciales suicidas, gente que podría quitarse la vida, y toda la población masculina tendría que ser puesta bajo la etiqueta de potenciales violadores. No, lo que pasa es que tú en la ley... Nadie va a salir corriendo a suicidarse o a pedir la eutanasia porque la ley lo permite. En la ley lo que le estás diciendo, sobre todo a mucha gente que, por supuesto, no en el ideal o en la teoría, en la práctica, hay mucha gente que está peleando por vivir con estas enfermedades, sobre todo la gente con menos recursos, que está sola, que está sin familia. Tú, en esta categoría, que además la va a conocer todo el sistema de salud, sus entornos, de alguna forma, y con todo este debate, se está enterando muchísima gente que la está peleando que está en una categoría de eutanasiable. Es decir, el Estado le está diciendo que tu vida no vale tanto como la de demás y por eso no te voy a dar la protección incondicional. Eso no es así. Es así, Ope. Vos decís que no vale la vida de la persona que no puede decidir ni siquiera sobre su propia muerte. Son las consecuencias. Eso es negar la libertad y la dignidad de la persona. Negarle la libertad para decidir sobre su propia vida. Ope. Eso es menoscabar la dignidad humana. La mayoría de los que eutanasian en el mundo, la mayoría, más del 50%, expresan esta razón de que la presión social de hacerlo sentir menos, de menos valor, y que la propia ley les da esta salida, es la causa. Entonces, creo que es la primera... O sea, la gente dice, cuando hay una presión social me voy a pedir eutanasia. Disculpame, pero no es así. Pero, Ope, no sentimos la presión social que quizás tú y yo acá sentaditos, pero anda un enfermo vulnerable, sin familia, sin recursos, que está realmente en una situación de sufrimiento y ya la ley no lo va a proteger más. Y esa presión va a existir. Es lo que pasa siempre. Y ni la familia ni los médicos lo van a ayudar, lo van a apoyar. Diputados. Las familias son potenciales homicidas y los médicos son potenciales homicidas. Están esperando que el niño esté débil ahí. Te dije sin familia. Ahora que hay ley. Te dije sin familia. Me darían ustedes, ambos, un minuto. Hacemos una pausa y seguimos analizando este proyecto de ley. Sobre eutanasia. No se vayan. Estamos tratando de conocer bien el detalle de este proyecto de ley que está en el Parlamento, que ya pasó, que fue votado en la Comisión de Salud. Va ahora al plenario de diputados sobre eutanasia. Un proyecto que divide mucho. Ustedes ven las posiciones de nuestros legisladores, nuestros legisladores invitados. Y también divide mucho a la sociedad, a usted que nos está mirando en este momento. Tiempo de preguntas ahora. Diputado Pasquete, quería preguntarle. Ya no vamos metiendo en el corazón del proyecto. Lo estamos haciendo. Pero un par de preguntas políticas también. El presidente de la República debió entender que si se aprueba, esta ley la va a vetar. Quedó ese mensaje. No, no me pareció. ¿A usted no le pareció eso? Bueno, el presidente dijo algo así como esperemos a ver si se aprueba. Cuando le preguntaron si la iba a vetar. ¿Está esa posibilidad siempre latente también? ¿Usted interpreta que no? Que el presidente, si se aprueba en el Parlamento, la va a permitir, digamos. Me parece que lo que dijo el presidente es la respuesta de una persona razonable. Dijo, cuando se apruebe la ley veré, estudiaré el texto de la ley, veré el debate y resolveré. Que es una respuesta razonable. Yo me hubiera preocupado si hubiera dicho, mire, basta con que esté la palabra eutanasia para que yo ya tenga la certeza que la voy a vetar. Pero no dijo eso. Dijo, voy a leer la ley, voy a estudiarla y en función de eso resolveré. O sea, no tiene un preconcepto, no tiene un prejuicio. Lo que dijo no significa ni que la va a vetar ni que no la va a vetar. Significa que la estudiará cuando llegue el momento. Me parece una respuesta razonable y desde ese punto de vista inobjetable. Bueno, el Partido Nacional parece que está bastante alineado con rechazarla. El presidente siendo el mismo partido, capaz que por ahí venía el razonamiento también de que la puede vetar. Ya aplicó el veto una vez el presidente en este periodo con otra ley. Creo que fue la ley forestal. Sí. Ahí está. Goñi, también me mantengo con usted ahora en una pregunta política y nos vamos metiendo en el corazón del proyecto. Porque ayer ustedes los blancos pidieron en la Comisión de Salud que no se votara el proyecto, que se aplazara. O sea, ¿esto cambia el humor dentro de la coalición de gobierno? No, la bancada del Partido Nacional entero entendió que no había ningún apuro por votar una ley que, bueno, que de alguna manera sus efectos después son irreversibles. El Partido Nacional no solamente está convencido de que no se debería votar, o la mayoría, al menos que lo han explicitado, no está de acuerdo en votar, ni siquiera considerar una ley de eutanasia, sin antes no dar la garantía y el acceso a toda la población, a todos los uruguayos, a los cuidados paliativos, por una razón bastante elemental. Si de 10 personas que entran a cuidados paliativos y piden la muerte, de 10 que piden la muerte y entran a cuidados paliativos, al menos 9 o más cambian su decisión y ya no quieren la muerte, sin tener los cuidados paliativos, naturalmente le vamos a provocar la muerte anticipada a muchas personas, a muchos uruguayos, a los más vulnerables, a los que no acceden a los cuidados paliativos, por no tener ese alivio. Entonces, eso es una injusticia, yo diría de una crueldad, pero además es el colmo de la injusticia. A algunos les vamos a dar la muerte porque no fuimos capaces de darle los cuidados paliativos. Entonces, si eso es así, porque tú vas a cualquier unidad de cuidados paliativos, pero vamos al hospital Maciel, que es claramente la estadística que dice la enorme mayoría de los que entran acá pidiendo la muerte cambian cuando reciben cuidados paliativos. Entonces, ¿cuál es el apuro por dar muerte a los enfermos que no tienen acceso a los cuidados paliativos? Eso es realmente de una injusticia, es el fin del Uruguay igualitario, solidario. ¿Por qué? Porque por un apuro, que yo sigo sin saber cuál es realmente, cuál es el apuro, porque además te voy a decir, tenemos la posibilidad en el Uruguay, porque venimos avanzando, si tú dijeras, vamos a demorar 20 años, pero el Uruguay, como todas las cosas que han sucedido en estos últimos tiempos, van avanzando. Hoy ya estamos en el 60% y probablemente en un año y medio, dos años, tengamos la posibilidad de darle el acceso universal a todos los uruguayos de cuidados paliativos. Vamos a darle la muerte por no darle el alivio, me parece de una crueldad y una injusticia. Esas sí son muertes evitables que realmente, más que evitables, van a ser culpables como consecuencia de una ley apurada que no tiene ninguna justificación. Gracias. Perdón, pero quiero contestar esto. Bueno, conteste si le puede hacer una pregunta también en este tramo. Goñi pregunta, ¿cuál es el apuro? Ah, yo contesto cuál es el apuro. El apuro es que hay gente que está sufriendo, que no tiene hoy remedio para su sufrimiento y el propio diputado Goñi dice, yo creo que con optimismo, que en un año y medio, dos años, los cuidados paliativos podrán llegar a toda la población. El proyecto se discutió profundamente consultando a los que había que consultar. Entonces digo, ¿qué solución le damos a esa gente que está sufriendo hoy, que de repente el médico le dice que su expectativa de vida es de dos o tres meses o de cuatro meses? O sea, no va a llegar nunca a los cuidados paliativos. Entonces, no tiene cuidados paliativos y nos negamos a darle la posibilidad de la eutanasia. ¿Dónde está la crueldad? Yo creo que está en decirle a una persona, siga sufriendo, embrómese porque no va a poder acceder a la eutanasia y los cuidados paliativos, lamentablemente, van a estar prontos. Quizás cuando usted ya haga mucho tiempo que esté basado en tierra. ¿Quiere hacer una pregunta concreta al diputado Goñi? Pero perdón, digo, porque creo que he estado dentro de mi tiempo, ¿no? No me excedí para nada. Pero digo, quiero marcar ese punto. Y le pregunto a Rodrigo, ¿qué solución le das a ese que está agonizando, que no tiene ni cuidados paliativos porque no le llegaron y no le dejás que apele a la eutanasia? Mirá, yo haría lo mismo que estoy seguro que tú harías. A ti te llama alguien de Bella Unión, en la otra punta del país, a OPE PASQUÉ, eso me la juego, y te dice que está sufriendo y que no tiene cuidados paliativos y que se va a morir, va a pedir la muerte, se va a suicidar porque no tiene el alivio, tú vas a hacer lo imposible, incluso de tu bolsillo o de lo que sea, para que esa persona tenga alivio. Entonces, lo que tenemos que hacer los uruguayos de siempre, y me consta que tú serías el primero en hacerlo, ante una persona que está sufriendo, pero que puede ser aliviada, porque hoy los cuidados paliativos tienen la posibilidad de aliviarte en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque es el 95%. No es así, la doctora te dijo 95%. 95% y en el 5% existe la sedación paliativa, que es un acto médico que te permite, con disminución de la conciencia, de que no sientas el dolor. Pero no vamos a salir a dar muerte a las personas porque no les somos capaces de darle los cuidados paliativos. Eso no es el Uruguay, por lo menos que yo estoy dispuesto a instaurar. El Uruguay que le vamos a dar muerte a aquellos que no tienen alivio, y los que tienen alivio no le vamos a dar la muerte. Pero esa es la realidad, porque no lo podés resolver con casos personales, lo que harías vos si te llaman de bella unión, porque hay un 40% que hoy no tiene acceso a los cuidados paliativos. Y vos no resolvés la situación del 40% de la población apelando a la buena voluntad de una persona o de otra. Yo no puedo creer que tú optes por la muerte. Esa es la situación real, no la del Uruguay ideal, la del Uruguay real de hoy. La que en tantos países desarrollados que tienen excelentes cuidados paliativos, como lo tiene Holanda o Bélgica, igualmente establecen la eutanasia dándole a la persona que está sufriendo, que es la que hay que considerar la opción de cuidados paliativos o eutanasia. O cuidados paliativos primero y después, cuando llegan a un punto que ya no aguantan más y no quieren seguir peleando, la posibilidad de la eutanasia. Es una posibilidad que los libera. Realmente yo no creo que el Uruguay vaya a aceptar por no darle cuidados paliativos dar muerte a una persona. Podrá haber otros argumentos que nosotros no compartimos. Puede haber un individualismo que indudablemente cada vez más está creciendo en el mundo y también en Uruguay, donde cada uno hace lo que quiere sin importar los efectos que tengan en los demás. Y por supuesto hay intereses económicos en juego, acá no podemos ser ingenuos. Hay una sociedad que empieza a sentir que el enfermo es una carga, el que tiene tratamientos largos es muy costoso. Todo eso empieza a jugar. Con esta puerta que abrimos... ¿Quiere hacer una pregunta en particular ahora que es tu turno de preguntar? Bueno, es decir, para mí más que pregunta vuelve a ser el pedido. Está claro que hoy cuidados paliativos no tenemos todos los uruguayos. ¿Y entonces le vamos a dar muerte? Como está comprobado estadísticamente acá en el Hospital Maciel... Esa es la pregunta. Mi pregunta es, y realmente yo no esperaba esta respuesta de OPE. Yo podía esperar otras respuestas de orden ideológico, ideal, teórico. Ahora, que OPE me diga que está dispuesto a darle la opción de la muerte, de provocarle la muerte a un paciente, porque no soy capaz de darle cuidados paliativos, cuando hoy a la enorme mayoría que le damos cuidados paliativos desiste y cambia la decisión de la muerte, me parece que acá sí estamos realmente aceptando que le vamos a dar, le vamos a provocar la muerte, muertes evitables, porque si tuvieran cuidados paliativos no irían a la muerte, me parece que ese es el fin del Uruguay social y solidario que hasta ahora tenemos. Pero no, es Uruguay que no tenemos porque hay un 40% de personas que no tienen acceso a los cuidados paliativos y en ningún caso admitimos la eutanasia. Tenemos que llegar a eso. Admitimos, sí, como lo decía al principio, esa declaración de voluntad anticipada que puede legitimar la acción del médico que le quita el respirador a la persona y produce de esa manera la muerte. Eso está admitido. Entonces, no podemos desviarnos de la consideración de esa realidad. No sé, la pregunta que me querían hacer. No, 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 el tiempo de OPE pero era eso, si usted ya le ha respondido está bien. Bueno, pero digo, no se trata de ser más o menos generoso, se trata de ser respetuoso de la libertad de la persona, porque no olvidemos esto. Acá no es que alguien viene de afuera a imponerle a otro... Usted no se opone a los cuidados paliativos. Por supuesto que no. Puede haber cuidados paliativos y después yo si quiero decido... Yo firmé el proyecto de ley para que hubiera cuidados paliativos, para que se mejoren y fortalezcan. Ese proyecto de ley que aprobamos en diputados en diciembre del año pasado y que está ahora en el Senado desde marzo de este año y que no se trata, pese a que en la Comisión de Salud y algunos integrantes, como el senador Manini, por ejemplo, que reclama públicamente que se vote la ley de cuidados paliativos y está en la Comisión de él y no se trata. Entonces, mientras tanto, la gente sigue sufriendo sin cuidados paliativos y sin eutanasia. Y repito, cuando hay países de los más desarrollados, democráticos, modernos y avanzados del mundo, que tienen excelentes cuidados paliativos, como los tienen Holanda y Bélgica, por ejemplo, y que reconocen además el derecho de la persona a poner fin a su vida cuando el sufrimiento ya le resulta insoportable. Ni yo ni nadie puede decirle a otro, vos podés seguir sufriendo, te veo con capacidad de resistir. Ahí tenemos que respetar la libertad del otro. Si el individuo dice, no puedo más, pues no puedo más. Y no me digan que esto se va a traducir en 300.000 eutanasiables o 100.000 eutanasiables, cuando 5 minutos después nos dicen que de 10 personas que reciben cuidados paliativos, 9 dejan de pensar en la eutanasia. O sea, no hay tal pendiente resbaladiza, no hay, por supuesto, ninguna estampida a la eutanasia. La gente solo apela a eso, a dejar de vivir cuando ya no puede soportar más la vida, que es un derecho y no un deber. Tenemos derecho a vivir, no estamos condenados a vivir sufriendo. Gracias, diputados. Bueno, ustedes están viendo los argumentos sólidos de uno y otros. Vamos a entrar ahora en la etapa final. Se nos pasó el tiempo, pasó bastante más rápido lo que a uno le parece. Vamos a entrar ahora en la parte de los alegatos finales. Como fue sorteado, el diputado Rodrigo Goñi comienza. Usted ahora tiene dos minutos para su exposición final. Ahí está su cámara. Este proyecto de eutanasia nos coloca al Uruguay entero en una encrucijada. A un lado, como está esta propuesta, el atajo de transitar hacia un Uruguay eutanásico. Es decir, un Uruguay donde algunos van a tener la protección legal e incondicional. Los que están sanos, los que tienen recursos, los que no tienen recursos, están enfermos o tienen condiciones crónicas, que va a depender además de su situación social y económica, porque esa condición de calidad de vida ante la misma situación va a haber diferencias. Realmente es un país que va a sembrar una cultura de la muerte, la cultura del descarte. Las personas que son eutanasiables, que son más de 100.000, quedan con menor valor. Ese no es el Uruguay que yo quiero. Yo quiero el Uruguay de siempre, el Uruguay de la vida, el Uruguay solidario, el Uruguay que cuida siempre hasta el último minuto, que hace todos los esfuerzos, que nunca... El Uruguay que yo creo y apuesto es el que nunca va a decir no te puedo aliviar, entonces te ofrezco la muerte. Ese es el comienzo de una deshumanización. Y yo sobre todo también, si no me quieren hacer caso por las actuales generaciones, y la actual generación quiere hacer lo que quiera, yo por lo menos pido que no se vote esta ley de eutanasia pensando en las próximas generaciones. Legarle a las próximas generaciones un país eutanásico, donde se siembra la cultura de la muerte, donde algunos valen más que otros, donde los más vulnerables son desprotegidos, ese es el Uruguay que yo no quiero. Y por eso quiero evitar que esta ley se apruebe y podamos seguir apostando al Uruguay de la vida, al Uruguay que no da a nadie por perdido, a que no se resigna que alguien no tenga el alivio y los cuidados paliativos, y sobre todo porque además apuesto, y creo que el mundo nos está dando señales claras, de que la ciencia cada vez tiene más posibilidades de darnos oportunidades. Por eso, mientras hay vida, hay oportunidades, sin la vida perdemos toda esperanza y el Uruguay con una ley de eutanasia pierde también esa linda esperanza de creer que hay posibilidades para todos. Goñi, gracias. Pasquet tiene dos minutos ahora usted para su exposición final. Bien. Digo, este Uruguay de siempre, al que todos queremos, ese Uruguay que llevamos en el corazón, es un Uruguay que ha admitido también desde siempre prácticas médicas en las cuales se pone fin al sufrimiento de la persona a través de determinados procedimientos. Hoy, por ejemplo, se utiliza y está admitido, y no presenta ningún problema, la sedación paliativa o sedación terminal, que se la administra a la persona cuando ya está al final de su vida, y una decisión médica no está regulada por ley alguna ni por reglamento alguno, una decisión médica termina con el individuo en un estado de sedación que conduce inexorablemente a la muerte, demorando más o menos horas, más o menos días, pero una vez que entra en ese corredor, sabe que termina en la muerte. Eso no está regulado de manera alguna. Así que esas mutualistas que quieren hacer dinero ahorrándose los cuidados paliativos, hoy ya pueden hacerlo porque administran la sedación paliativa y se terminó, se terminó el gasto. Eso ya es posible hoy. Lo que nosotros proponemos es una ley que establezca garantías que requiera como elemento fundamental la libre voluntad del paciente, expresada de manera fehaciente ante testigos, que no se pueda dar muerte a nadie si la persona no lo quiere y lo pide reiteradamente frente a testigos que firmen con ella esa declaración de voluntad. Eso hoy no existe. A la persona la cedan y entra en ese corredor de la sedación paliativa que lleva a la muerte sin que tenga que manifestar su voluntad. Quedará a la humanidad del médico a hacer consultas con uno, con otro, con la familia, con quien sea. Pero eso hoy pasa en el Uruguay y no está regulado de manera alguna. Y entonces en este tema donde está de manifiesto que hay distintas posiciones, distintas maneras de ver las cosas, respeto profundamente la oposición de Rodrigo y los que piensan como él, yo digo, dejemos que cada cual decida sobre su propia vida y sobre su propia muerte, que nadie le imponga sus creencias y convicciones al otro. Permitamos ese derecho fundamental que uno pueda decir, mire, he sufrido demasiado, no quiero seguir sufriendo, quiero terminar acá. Yo creo que ese es un derecho que todos tenemos y que es hora de que la ley uruguaya lo reconozca. Gracias, diputado. Gracias a los dos, Goñi, Pasquet, por haber venido aquí a los estudios de Canal 5, a la televisión pública, donde estábamos con este debate, un tema que es sensible, obviamente, que es difícil también para todos. Y siempre me pongo en el lugar, lo dije el otro día, los miles que nos están mirando ahora en todo el territorio y que están cursando una enfermedad, esas bravas, y cuáles son los caminos que tienen por delante. A ambos gracias, de verdad. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido más que amables. Buenas noches.